Hola y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer fajitas de pollo. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 4 tortitas mexicanas de trigo. 200 g de pechuga de pollo cortado en tiras. Si queréis saber cómo sacar la pechuga del pollo, os voy a dejar un enlace abajo en la descripción. 1.5 pimiento verde y 1.5 pimiento rojo cortado en tiras. 1 cebolla blanca pequeñita cortada en tiras. 1 cucharada sopera de salsa de tomate frito. Aceite de oliva. Pimienta molida. Sal. 1.5 cucharadita de pimentón picante. Y una guindilla. Lo primero que vamos a hacer es poner la mitad del aceite que teníamos en una sartén. Vamos a ponerlo a fuego medio y le añadimos la cebolla. Vamos a dejar que se sofría bien. Una vez que la cebolla sea pochada, le añadimos los 2 tipos de pimiento. Una pizca de sal. Lo dejamos a fuego medio. Y lo volvemos a mover hasta que todas las verduras estén bien hechas. Lo movemos de vez en cuando para que no se queme. Mientras la verdura se termina de hacer, en otra sartén ponemos un poco de aceite. La ponemos al fuego máximo, cuando ya está bien caliente le añadimos el pollo. Y vamos a pasar a hacerlo aquí. Una vez que el pollo ya esté bien sellado, es decir, está todo blanquito, no se le ve crudo por ningún lado, excepto por dentro que aún sigue estando crudo. Vamos a ponerlo así. Y vamos a añadirle sal. El pimentón. El pimentón podéis añadirse al aceite antes de echar el pollo, pero corréis el riesgo de que se queme, así que yo prefiero echarlo en el pollo. La guindilla, que después se la quitaremos. Y la pimienta. Y lo movemos hasta que todo esté bien mezclado. He bajado el fuego a medio. Después de unos minutos nuestro pollo ya está hecho. Así que ponemos el pollo en la sartén que teníamos, la verdura. Y lo seguimos dejando a fuego medio todo. Vamos a mezclarlo un poco. Y le vamos a añadir la salsa de tomate. Si preferís echarle tomate natural cortado muy pequeñito, también podéis hacerlo. Y si os gusta el pimiento amarillo, también podéis añadirle. Y ya pasamos a mezclarlo durante unos minutos. Después de unos minutos el relleno ya está listo. Ahora podéis probarlo y si veis que le falta un poco de sal o un poco de pimienta, podéis rectificarlo. Así que vamos a pasar ya a montar las tortitas. Primero tenemos que calentar las tortitas. En mi caso, según el envase, hay que calentarlas al microondas de 10 a 15 segundos. Así que las voy a meter. Una vez que la tortita ya está caliente, vamos a pasar a ponerle el relleno. Vamos a intentar coger un poco de todo. De pollo, de pimiento verde, de cebolla y el pimiento rojo. Y una vez que ya la tenemos bien rellena, así, bien centradito, vamos a pasar a enrollarlo. Cogemos un extremo, lo cerramos por aquí sin que se salga nada y otro extremo por aquí. Y yo me voy a ayudar de dos palillos para cerrarla, mientras aún está caliente para que la tortita coja esta forma. Y así lo vamos a hacer con todas. Ya hemos terminado de rellenar todas las fajitas y he hecho la presentación de dos de ellas. He cortado una por la mitad para que veáis como queda por dentro. Si al quitarle los palillos se os despega a las solapas, podéis coger la solapa que estaría por debajo, levantarla e invertirla. Así he hecho yo y como podéis ver se queda pegada. Y esta es una receta un poco españolizada, ya que no pica mucho. Y si queréis que pique más, añadirle más guindilla y estará deliciosa. Hasta aquí mi receta de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho. Y si queréis seguir todas mis recetas o mandarme alguna foto de ella que hagáis, podéis hacerlo a través de mis redes sociales. Que os podéis dejar los enlaces abajo en la descripción. Un besito y hasta la siguiente receta.